Hola, hola. Con calor ni a Rosy. Sí, mucho calor. Bueno, vamos. Sí está haciendo calor, ¿verdad? Sí, porque yo he venido. Ajá. Pero bueno, hay que disfrutar del clima. La mamá gusta el calor. ¿Le gusta el calor? ¿Ya hizo las compras, don Julio? Ya hice cuántas compras. Ah, bueno. Muy agradecido por todo. Bueno, don Julio, con gusto. Voy a ir a ver ya. Todo es por el bien de Douglas, que aprenda a leer. Nos interesa mucho eso. Sí. Bueno, cuídese, don Julio. Un gusto. Saludos. Vamos a comprar, chicos. Aquí se puede entrar. Aquí se puede entrar. Vaya, pues entremos por aquí, pues. Bueno, aquí venimos. Con la niña Martita y don Nathalia hacer unas compras estar. Vamos a ver. Ah, guau. Vamos a ver por dónde hay paso, por dónde hay paso. Por aquí, por acá. Buenas, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Nia Daxia? ¿Cuántas me tiene listas, Nia Daxia? Una. Solo una. ¡Y! Nia Daxia, pues soñé que necesitaba otra de 30. ¿Una de 30? Sí. Una de sí ahí. Pero ahorita vamos a hacer. Vaya, de acuerdo. Vaya, está bien. ¿Cuántos de las llevas ahí? Podemos ayudar con una canastita. Llevemos, hagamos, tratemos nosotros. Sí, una. Bueno, dos. Bueno, una de 30 vamos a hacer ahorita nosotros. Bueno, vamos. No. Por aquí primero comenzamos con los frijoles. Allá. ¿Cómo? Perdón. Ustedes ya tienen como cuadriculado lo que sale con 30 dólares. No les cuesta. No, se lo tenían que cuadrar. Ahí lo cuadran. Bueno, los niños ahorita ya se emocionaron queriendo comprar. A ellos les gusta comprar. Pero gracias. Ya me tienen esta de 50 lista, ¿verdad? Aquí está. Vaya, le agradecemos. Gracias. Esta misión es gracias a nuestros amigos desde Australia. ¿Frijolitos de las de dos, Rosy? De las de dos. Unas cinco bolsitas de dos libras, para que sean diez libras. De libras de seda. De seda, de seda. De este mejor, del de seda. Dos libras. ¿Cuántos bolsas? Cinco bolsas. Cinco. De dos. Dos. Tres. Cuenten, cuenten. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Ahora, azúcar. Unas. Unas. Sí, quizás. Quizás llevemos tres de dos libras. ¿De qué? Baja de esas, tres bolsitas. Unas. Dos. Tres. Vale, veamos el precio de esta. Digamos un dólar. Ahí va entre dólares. Y aquí va uno cuarenta por cinco. Siete y tres, diez dólares aproximadamente. Tenemos treinta dólares para comprar. Falta arroz. Aquí. ¿De un peor? Sí, de esas. Una de esas. Sí, de esas. Está bien. Van trece dólares. Vamos a llevar aceite. Cuatro. Aceite. Veamos de cuál llevamos. Cuatro. Cuatro ochenta y cinco. A ver, ¿cuál es el cuatro ochenta y cinco? De dos mil cien. Pero dice seis ochenta y cinco. ¿Cómo se? Este creo yo que es el cuatro. Este. Este de dos y dos. Aquel será mediano. Creo que iguales son. Iguales son, mira. Ah, pues bueno. Llevamos de ese a ver cuánto vale o nos quedamos con la duda. Pero supone que seis ochenta y cinco. Y el orisol vale tres cincuenta. Sí. Llevamos de otro tres cincuenta mejor, Rosy. Porque aquí estamos seguros con el precio. Hola, corazón. Aquí hay arroz. Ahí hay arroz. Bye. Una de ahí, por favor. Vale. Dos. Dos de esas. Dos. Sí. Porque son siete dólares. ¿Cuánto llevábamos? Llevamos diez o trece. Trece. Trece llevábamos. Sí. Siete, veinte. Nos quedan diez dólares disponibles. Llevamos arroz, frijoles, azúcar, aceite. Por veinte dólares aproximadamente. ¿Qué hace falta? Jabón. Jabón. Huevito. Lejía. 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 Veamos qué más. O llevamos algo de lechita. Llevamos algo de lechita. O maicena para Tolita porque el señor está enfermo. Maicena de todo sabor. Maicena de todo sabor. O sea, hay que llevarle varias maicenas. ¿Cuánto valen? Para ir cuadrando. No es. Vale cuarenta de la familia y están más grandes. Entonces hay que llevarle cuarenta a una diez para que sean cuatro dólares que le hagan a Tolito a don. ¿De sabores? A don Félix, sí. Una diez. Ahora dos de esas mismas. Seis. Siete. Ocho. No falta. ¿Cuántas van? Van ocho creo yo. ¿Cuántas van? Ocho. No me voy a contar. Ocho. Faltaba una. Faltaba una. Diez. Vaya. Digamos que van veintidós dólares. Cafecito llevémosles. No debe faltar. ¿Quién? Cafecito de... Cafecito. Vamos a ver de cuál. Con permiso, con permiso. De... Con permiso. Con permiso. No, uno más grande. Uno de estos. Uno de esos. Sí. ¿Qué le vamos a llevar? Cafecito. Entonces iban... Iban veintidós. Y cinco. Veintisiete. Y una lechita. ¿Para que le echen algo? ¿De esto? Sí. Niña, Anita. Va, hola. Esta tiene azúcar pelada. Es cierto. Bueno, vamos a ver cuánto nos sale. Vamos a ver. Bueno, vamos, niños. Caminando, caminando. Sí. ¿Y qué tiene? Aquí. Caminando, caminando. Por ahí. No. Por acá se puede cancelar. Sí. 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 Entonces allá. Acá, vaya. En la otra caja. En la otra caja. Vamos aquí. Aquí. Vamos a ver si nos cuadra o no nos cuadra. Y si nos falta algo, mejor todavía. Y si nos sobra, igual. No hay problema. Esto es gracias a una bendición que viene desde Australia. Sí. De 30 dólares. Ahí nos avisa si sale más, por favor. Bueno, ya nos ayudó a cuadrar. ¿Con cuánto cuadró? ¿Dónde es cercana? 30,9 centavos. 30,9 centavos. Y las demás cosas. Ah, para allá se la están llevando. ¿Qué se hicieron? Dije yo. ¿Qué se hicieron? Por aquí están. Bueno, aquí están las cositas que le llevamos a Don Félix. Y a su esposita. Hasta la abuela, muy bien. Ah, vaya. Aquí está. Esto, Píberes, gracias a una bendición que nos vino desde Australia. Gracias a nuestros amigos. Bueno, aquí nos están terminando de preparar los víveres para Don Félix. Una personita que lo necesita mucho. Antes se le frecuentaba este lugar y las personas aquí lo ayudaban. Ya, muchas gracias. Muy amable. Lo ayudaban, pero de un tiempo para acá ya no puede. Ya no tiene puertas para venir, así que nosotros vamos a ir a visitarlo ahorita. Gracias a esta bendición desde Australia. Vamos. ¿Alguien que ayude a llevar los víveres, porfa? Yo le ayudo. ¿Alguien que ayude a llevar los víveres, porfa? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Danielita puede, dice. Tío Foncho. ¿Cómo estás, tío Foncho? Bien. ¿Vienes a pasear? Ahora voy a ir. Ah, va para allá, ahorita. No, vengo. Ah, bien, pues sí. Lleva otro ratito entonces. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, Don Félix? Bien, por la gracia de Dios. Comiendo sorbetitos, Don Félix. No, comiéndeme este. Mire, aquí, pues. Aquí, aquí. ¿Qué tal, cómo han estado? Por aquí, que sea, comiendo, pero suave. ¿Suave? Sí. Para que coman no tan suave, aquí les mandan una bendición desde Australia, mire. Primera. Por aquí les mandan la bendición. Mire. Gracias. Una canasta de víveres por 30 dólares. Vamos a ver, trae el ticket, ¿verdad? Sí, aquí está. Vamos a ver, aquí está el ticket. Por 30 dólares con 9 centavos, ¿verdad? Sí. Vaya. Vale, ahí está. Ahí, póngala. Mire, le viene frijolito, 10 libras. Le viene azúcar, le viene arroz, le viene café, maicena, lechita. Lo básico para qué? Vaya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, y bendito sea el que los manda esa bendición. Sí, sí. Es una pareja de esposos desde Australia. Vale. Es una bendición. Solo dijeron que dijéramos así, que es una bendición desde Australia, porque Dios ha permitido que llegue hasta sus manos, ¿verdad? Vale, cuánto me alegro. Yo, yo me alegro porque, bueno, tenemos a quien decirle, dame. Sí, sí, claro, claro. Bueno, le digo que yo me alegro que manden esa bendición. Y ya ni, ya ni puede ni hablar, Cati. Sí. Félix, párese. Ay, no tiene fuerza, quizás, hay que se quede, pobrecito don Félix, hay que descanse. No, sino que él se para, pero ligero se sienta. Sí, es que se cansa, ¿verdad, don Félix? Ay, don Félix, él está agradecido, aunque no. Yo estoy muy agradecido con los señores que lo mandan estos productos, porque no es cualquiera el que se le alegre el corazón regalarle a otro. Sí, así es. Porque al que se alegre regalarle a otro, pues bien sea también, porque ya sabe que a uno va todo. Pero mire, allí mire. No, pues. Vaya, pero aquí está don Félix agradeciendo, y usted que ya dio las gracias también, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que los mandaron esos videos. Esa bendición. Desde Australia. Bueno, vamos a despedir este video. Saludos para todos, muchas bendiciones. Y queremos dar saludos también a María Isabel, desde que nos ven a Huachapán. Saludos para nuestra amiga María Isabel. Hasta pronto, bendiciones para todos, bye.